Papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Tú quieres, te gusta el, te traigo el Mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el Sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow A son del flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow A son del flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Todo por las manos al cielo No hubiese sido el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo por las manos al cielo Yo me sigo el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el Sabroso Y a ti te va a encantar El Te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el Sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Pasón del flow Arriba, 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 arriba Otra vez Suavemente yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Pasón del flow Arriba, 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 otra vez Todo por las manos al cielo No hubiese sido el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo por las manos al cielo No hubiese sido el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso y a ti te va a encantar Te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Ven para que sientas arriba, abajo rico ¿Qué es lo que tú quieres papi? Chulo ¿Qué es lo que te gusta papi? ¿Qué es lo que me pides papi? Chulo Ven papi, papi, ven, ven papi ¿Qué es lo que tú quieres papi? Chulo ¿Qué es lo que te gusta papi? ¿Qué es lo que me pides papi? Chulo Ven papi, papi, ven, ven papi ¿Qué gusta él? Te traigo él El horno a ti te encanta él Qué rico él, sabroso Y a ti te va a encantar él ¿Qué gusta él? Te traigo él El horno a ti te encanta él Qué rico él, sabroso él Y a ti te va a encantar